Muy buenas tardes en este no tan lluvioso como pensábamos martes 8 de octubre de 2024. Marjorie Taylor Greene, la congresista republicana de Georgia, dice que los demócratas pueden controlar el weather, el tiempo, la meteorología, y que la prueba de ello es que los huracanes han estado atacando estados republicanos. No es la primera vez que dice cosas raras. Yo creo que siente una fascinación por las teorías conspirativas y es posible que le falte un tornillo. Pero en cierto modo, sin proponérselo, podría tener razón. Bueno, parcialmente, les explico, porque los huracanes no han sido ajenos a la política y este que llega a unos días de las elecciones presidenciales podría tener algún impacto en ella. Primero porque en las zonas devastadas, y se supone que van a ser devastadas lamentablemente, mucha gente, si pasa por allí, con esa actitud al pronóstico, mucha gente a lo mejor va a tener otras prioridades antes que ir a votar. Segundo, porque habrá zonas donde organizar la votación, tener las máquinas, que haya electricidad, etcétera, etcétera, va a resultar difícil o tal vez imposible. Todo depende del impacto y eso a lo mejor disminuye la afluencia de votantes. Si ocurre de otra manera, también podría tener un impacto, ¿no? Al revés, que la gente disgustada por la mala suerte o por la pobre respuesta a sus necesidades salga a votar de manera masiva para castigar a unos u otros. Nadie sabe. El cono de incertidumbre de la intención de voto se ensancha en un desastre natural. Si la respuesta gubernamental es muy eficiente, como lo fue la otra vez aquí en la Florida, tal vez saldrían a premiar, aunque, hay que confesarlo, siempre son más los votantes que salen a castigar que los que van a premiar. Es un factor psicológico. Uno está más presto a quejarse que a agradecer. Así somos, ¿eh? O sea, que ya sea por defecto o por exceso, por mucho o por poco, estos huracanes vienen a distorsionar, para bien o para mal, el proceso electoral. Para los políticos en funciones, los huracanes, como todo desastre, son una oportunidad de robar cámaras, de mostrar empatía y efectividad, aunque con ello también corren un riesgo, ¿no? Porque a la larga los desastres naturales no son una fuente de gustos, sino de disgustos. Y esto de robar cámaras me recuerda a Fidel Castro, muy al principio, cuando el huracán Flora, pues conmocionó a la nación, él allí personalmente disfrazado de huracanero, y luego lo repitió hasta el infinito. Yo recuerdo un huracán que pasó con Fidel, ya no tan viejo, pero viejo, el huracán Iván, que iba directo para Cuba, y entonces Fidel se fue a la costa y revisó qué estaba pasando, etc. El huracán se desvía, pasa por Miami, sigue rumbo norte, pasa por New Jersey, y la prensa castrista dijo cosas, hubo hasta poemas, canciones de Silvio Rodríguez o de imitadores, que el huracán se había amedrentado ante la figura enorme de Fidel Castro y que entonces había ido a bajar a las capitales de la gusanera de Miami y de New Jersey. Recuerdo también al exalcalde del condado, Álex Penela, que cuando los huracanes emitía bastantes conferencias, o pronunciaba o hacía bastantes conferencias de prensa, un huracán en que estuvo cada media hora, parecía que él era jefe del Centro Nacional de Huracanes, sin criticar a nuestro querido amigo Álex Penela, y el huracán al final se paró frente a Miami, nos miró con desprecio y se fue por otra parte. No cayó ni una gota de agua. Y los bromistas le hicieron una canción, cuando aquello eso que no había todavía redes y memes y eso, desarrollada, que era algo así como Señora Santana, el alcalde llora con razón, no es por la manzana, es porque se fue el ciclón. Algo así, le hicieron unas bromas de ese tipo. Pero bueno, volviendo al momento que estamos viviendo y este huracán Milton, que para colmo dicen que va a atravesar como un fenómeno de fuerza mayor la carretera interestatal 4, la famosa I-4, que es el corredor electoral estratégico que muchos analistas consideran clave para ganar la Florida. Va desde Tampa hasta Daytona Beach, que se supone, si se cumplen los pronósticos, repito que va a ser casi exactamente el recorrido del huracán Milton. Esa es una zona densamente poblada con presencia puertorriqueña, unos 160 mil y un millón y medio de habitantes. En total, en toda la zona más amplia, hay entre cuatro, tres y cuatro millones de personas. Y entonces ya ahí la cifra de puertorriqueños sube a unos 300 mil. Depende de dónde consultes las cifras. En todo el estado se calcula que hay casi un millón de puertorriqueños, que sería el 28% de los hispanos inscritos para votar. Y ahí en juego, aquí en el estado de la Florida, 29 votos electorales, ¿no? Que esta zona quede desbastada, destruida, veintitantos días antes de las elecciones, dificultando el proceso, podría cambiar los resultados a favor o en contra. No sabría decir de quién. Luego, seguro que entonces habrá reclamaciones, incluso disputas legales, acusaciones de todo tipo, ¿no? En estos momentos, todos los políticos estarán diciendo en alta voz que lo importante no es eso, que lo importante es resguardar las vidas, proteger las propiedades. Y claro, los políticos en público no van a ocultar cualquier otra inquietud para no lucir insensibles. Entonces, es la hora de demostrar empatía y no otra cosa. Pero en privado, yo sospecho que deben estar sacando cuentas del impacto electoral al margen del impacto humano o del impacto económico. A fin de cuentas, a lo largo del tiempo, algunos desastres naturales han torcido el rumbo de la historia. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Para muestra un botón. En Venezuela, en 1812, un 26 de marzo, jueves santo, un terremoto afectó el país. Pero solo afectó de verdad. En ese momento, el país estaba dividido entre independentistas y monárquicos, que querían seguir atados a España. El terremoto solo afectó las ciudades rebeldes que se habían independizado o que peleaban por independizarse. La Guaira, Mérida, Barquisimeto o la propia Caracas fueron seriamente golpeadas por el terremoto. Mientras que ciudades promonárquicas o proespañolas como Maracaibo, como Angostura, salieron casi ilesas. Parece un castigo enviado por el rey español Fernando VII, por Dios, decía la iglesia y decían algunos. Y los venezolanos desistieron de la independencia y la Primera República de Venezuela se vino abajo. Claro, también porque los cuarteles del ejército rebelde se derrumbaron y murieron muchísimos soldados, unidades enteras, lo que propició la victoria del ejército realista que entró triunfante en Caracas en una suerte de gran reconquista. Así que, en su locura, hay que decirlo, no está tan desacertada la congresista Marjorie Taylor Greene sobre el impacto electoral de los ciclones. La diferencia, la diferencia con su teoría, es que, en el fondo, no sabemos si el huracán Milton es demócrata o republicano. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exilio.